En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar la nueva versión de USB Loader GX, la V41283, en una consola de Nintendo Wii Mini. No obstante, todos y cada uno de los pasos son reutilizados del vídeo de Nintendo Wii normal. No obstante, si es verdad que la Nintendo Wii Mini, al tener únicamente un puerto y no tener conexión a internet, tendremos que utilizar sí o sí un dispositivo USB o disco duro externo, no pudiendo utilizar una tarjeta SD, y que las carátulas, de acuerdo, tendremos que descargarlas del propio programa de Quick Converter. Por todo lo demás es exactamente igual. Así pues, el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión son dos paquetes WinRAR, el USB Loader GX de la versión .4 y el grabador de juegos. En este caso vamos a utilizar el Wii Converter. Una vez hayamos descargado ambos paquetes WinRAR, lo que tendremos que hacer es introducir nuestro dispositivo USB en el ordenador y antes de meter los archivos de la nueva versión os recomiendo acudir a la carpeta APPS y la carpeta llamada USB Loader GX simplemente le vamos a eliminar. ¿Por qué hacemos este paso? Pues porque a lo mejor la nueva versión no tiene ciertos archivos que la anterior sí y para que no colasen archivos antiguos con los nuevos mejor eliminar las antiguas versiones. Así pues ya con la carpeta APPS vacía simplemente abriremos el archivo WinRAR y las tres carpetas tendremos que meterlas en la raíz de nuestro dispositivo. Si por algún casual nos solicita que finalizada la transferencia solamente nos faltará lo más importante que es el juego. Para la grabación de los juegos dentro de nuestro dispositivo USB o disco duro externo lo primero que tendremos que hacer es tener un juego o bien en formato WBFS o bien en formato ISO. En mi caso lo tengo en formato ISO y lo que voy a hacer es primeramente convertirlo en WBFS mientras se va grabando en dicho dispositivo. Así pues lo que vamos a hacer es sacar la carpeta del WinConverter, la cogeremos y la arrastraremos al escritorio. Aquí la tendremos chicos. Vamos a abrirla y aquí simplemente buscaremos el icono que aparece aquí en azul. ¿De acuerdo? Le daremos a OK. Podremos cerrar esto y aquí ya tendríamos el programa abierto. A continuación vamos a acudir a la pestaña WBFS. Buscaremos la ISO y en este caso voy a utilizar la de Pokémon Battle Revolution. Sé que tengo aquí la de Spiderman pero vamos a utilizar la de Pokémon. Y este paso es súper importante. Vamos a darle a guardar pero tendremos que elegir el USB y tendremos que seleccionar la carpeta que os he dejado, la de WBFS. Aceptaremos y simplemente la daremos a convertir. No obstante, cuanto más pese el juego, más tardará la conversión. Finalizada la conversión, el propio programa nos informará de ello. Así pues, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a la parte de Game Info. Aquí vamos a seleccionar el archivo, ya sea en ISO o en WBFS. ¿De acuerdo? Vamos a volver a seleccionar el Pokémon Revolution. Una vez se haya seleccionado le daremos a obtener información del juego y ahí tendríamos las carátulas del juego por si acaso nuestra consola o nos ha conectado a internet o es incapaz de descargarlo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a guardar la imagen 2D. Voy a ponerla 2D, ¿vale? Y la imagen 3D la vamos a guardar 3D. La voy a poner por aquí. Y aquí tendríamos la 2D y la 3D. ¿Cómo se deben de llamar estos dos archivos? Pues aquí en la ID del disco nos informan de cuál es el nombre. Sí, pues voy a copiarlo y voy a pegarlo. ¿Dónde vamos a meter esto? ¿Por qué no renombro aquí? Porque si lo renombro me va a decir que este ya existe. Así que vamos paso a paso. ¿Dónde voy a meter la imagen 2D? Pues en la carpeta APPS. Vamos a ir a nuestro dispositivo, vamos a ir a la carpeta APPS, al USB, a la carpeta Images. Y aquí en la carpeta 2D voy a meter la imagen que hemos descargado. Nos vamos a ir a la carpeta 3D. Vamos a coger el archivo. Primamente lo voy a arrastrar y luego lo vamos a cambiar de nombre. Y con esto ya tendríamos las imágenes. También podríamos poner una imagen del disco y una imagen genérica, ¿vale? A full. En el cual te muestran ambas carátulas, más el disco, etc. Pues con esto ya y vamos a comprobar que tenemos en la carpeta WBFS el juego. Aquí lo tendríamos chicos. Ya con el juego dentro simplemente tendremos que ir a nuestra querida consola a comprobar esta nueva versión. Una vez en la consola de Nintendo Wii Mini y habiendo ya metido tanto los archivos como los juegos dentro del USB, tendremos que acudir al Homebrew Channel. Dentro del Homebrew Channel os aparecerán todos y cada uno de los programas que hayáis metido dentro de la carpeta APPS. En esta ocasión, el primer paso que deberéis realizar será acudir al programa de Yamma para instalar el acceso directo en el Home. Y si este proceso, al ser de última versión, va a lograr eliminar cualquier acceso directo previo de versiones anteriores. Así pues, ¿qué vamos a hacer? Cargar nuestro amigo Yamma. Una vez dentro de Yamma, nos preguntará que seleccionemos cuál es el USB que va a tener el archivo .watt. En mi caso, solamente es el USB, así que le voy a dar al botón A. Aquí tendré que acudir a la carpeta de los Watt y seleccionar el USB Loader GX V4 1283. Como he dicho al principio del vídeo, si por algún casual este programa se actualiza, el archivo ya no será 1283, sino que a lo mejor es 1284. Siempre instalar la última versión. Vale, chicos. Así pues, le vamos a dar al botón A y aquí simplemente le daremos a instalar. Otra vez al botón A. Finalizada la instalación, nos indica que presionemos cualquier botón. Voy a pulsar el botón B. Otra vez el botón B. Otra vez el botón B. Y aquí voy a pulsar el botón Home para regresar al Homebrew Channel. De nuevo en el Homebrew Channel, tengo dos opciones para cargar el USB Loader GX. O bien desde la propia APPS o bien desde el acceso directo que hemos creado en el Home. Así pues, para que veáis que funciona, voy a cargarlo desde ahí. De nuevo en el Home, simplemente voy a ir a ejecutar el archivo de acceso directo y en la carga os tendréis que fijar en la parte inferior izquierda que va a poner V483. Una vez dentro del programa, os aparecerá lo más seguro que esta previsualización, a no ser que ya hubierais configurado esta versión. No obstante, ¿cómo se cambiaba antes la previsualización de los canales y demás? En la parte superior. Ahora no. Ahora es en la parte inferior. Si podéis comprobar, aquí tenemos una lupita para buscar los archivos, un corazoncito para poner los favoritos. También tenemos aquí una mini tele, ¿vale? Que es el lanzador del Homebrew Channel. Efectivamente, podremos volver a lanzar Homebrew desde el propio USB Loader GX. Algo que, la verdad, agradezco. Y por último, la imagen del disco. Si yo ahora mismo quisiera lanzar un DVD o un CD, desde esta opción podría. Ahí. ¿Dónde están nuestros juegos? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues el creador ha puesto este botoncito de aquí, al lado de la pieza del puzzle, que si yo le doy, me cambia a Wii. Es decir, me va a mostrar todos y cada uno de los juegos Wii que tenga en mi dispositivo. ¿Dónde están los juegos de GameCube? Pues tengo que volver a darle y ahí aparecerían todos y cada uno. Como no los tengo, pues no me aparece ninguno, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa, los juegos Wii. ¿Qué no nos gusta esta visualización? En este botoncito de aquí, también podremos cambiarlo. Ahí estaría, modo cuadrícula, modo carrusel, modo canal. A mí esto es lo que más me gusta. Pero bueno, cada uno tendrá sus gustos. Lo importante aquí, que la carátula, sin la necesidad de haberla descargado, ¿de acuerdo? Ya nos la está mostrando. Es decir, el proceso que habíamos hecho de meter los archivos 2D 3D ha funcionado. ¿Qué nos quedaría? Pues simplemente ejecutar el juego. Pero, para evitar comentarios de, el juego no me carga, se me queda en negro, me devuelve al USB Loader GX, me devuelve al Home, ¿vale? Para poder evitar esos problemas, primero, en cada uno de los juegos, tendremos que ir al apartado de configuraciones. Y aquí le tendremos que dar a la primera opción, a la que dice, carga del juego. En este menú, tendremos que buscar la opción iOS. En este caso, ya la tengo modificada, ¿de acuerdo? Pero, a vosotros, lo más seguro que os salga así, usar global, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer con esta opción? Pues, ponerla en personalizado. Y aquí os saldrá una nueva opción, ¿vale? ¿A vosotros cómo va a salir? ¿Os va a salir el 249? No. ¿Qué número os va a salir a vosotros? Os va a salir el menos uno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tendréis que hacer? Pues, simplemente darle a la opción de limpiar y dejarlo vacío. Ahora, una vez que está vacío, sí le tengo que dar al 249. Que es donde tengo instalado el iOS 57. Así pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues, darle a OK. Y, por supuesto, no se nos puede olvidar darle a la opción de guardar. De lo contrario, no se guardarán los cambios. Ahora sí, con la configuración modificada, si yo le doy a iniciar, el juego tiene que funcionar sin que se quede negro, sin que me devuelva al USB Loader GX, sin que me devuelva al horn, ni nada. Aquí ya, de por sí, ya me está diciendo que me ponga la correa y ahí está cargando, chicos. Y, por mi parte, nada más, chicos. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios. Y, por supuesto, que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. ¡Suscríbete al canal!